Ya en la sociedad Vivo conmigo siempre ha sido el amor Cada vez que intento entregar mi corazón No ha sido correspondido Todavía el amor no ha querido saber Nada conmigo, nada conmigo Solo el tristecido vive mi corazón Y tantas veces mataron su ilusión Hasta hoy solo he recibido Ese engaño y dolor Todavía el amor no ha querido saber Nada conmigo Pero estoy convencido que el amor llegará Tarde o temprano a mi vida vendrá Es cuestión de esperar que el amor llegará Y mi soledad se terminará Quiero ser infeliz, quiero ser infeliz Sentirme vivo, quiero ser feliz Quiero ser infeliz, quiero ser infeliz Las penas del alma, alejarlas de mí Quiero ser infeliz, quiero ser infeliz Va a amar y vivir, quiero ser infeliz Quiero ser infeliz Escribo conmigo, siempre ha sido el amor Cada vez que intento entregar mi corazón No ha sido correspondido Todavía el amor no ha querido saber Nada conmigo, nada conmigo Solo el tristecido vive mi corazón Y tantas veces mataron su ilusión Hasta hoy solo he recibido Ese engaño y dolor Todavía el amor no ha querido saber Nada conmigo Pero estoy convencido que el amor llegará Tarde o temprano a mi vida vendrá Es cuestión de esperar Es cuestión de esperar, el amor llegará Y mi soledad se terminará Quiero ser infeliz, quiero ser infeliz Sentirme vivo, quiero ser feliz Quiero ser infeliz, quiero ser infeliz Las penas del alma, alejarlas de mí Quiero ser infeliz, quiero ser infeliz Amar y vivir, quiero ser infeliz Ponle sabor, Luchito Chávez